hola amigos hoy vamos a preparar pescado a la viscaína o lo que yo conozco por pescado a la viscaína se acostumbra a comer en navidad y semana santa es muy parecido al pescado a la veracruzana tradicionalmente se usa el bacalao salado y seco lo que hoy pude conseguir es un robalo está seco y salado en algunas ocasiones he conseguido el bacalao en esta misma presentación con cabeza huesos y piel en otras ocasiones he conseguido filetes de bacalao salados y secos también la preparación es la misma voy a cortar esta parte de la cola y cabeza para desalar el pescado se deja remojando en agua por varias horas pero antes voy a enjuagarlo para quitar parte de la sal que tiene encima si el pescado tiene piel esta debe ir hacia arriba para que la sal pueda salir fácilmente ponemos agua suficiente que cubra el pescado y lo llevamos al refri o ponemos hielo pero debemos mantenerlo frío y vamos cambiando el agua cada tres horas pasaron tres horas desecho el agua pongo agua limpia y llevo al refri nuevamente he cambiado el agua tres veces voy a poner una lata de leche evaporada es opcional pero si la van a poner debe ser leche evaporada esto es para que el pescado no quede pastoso quede más suave y sea más fácil desmenuzar mezclo y llevo al refri nuevamente por tres horas desecho el agua con leche pongo agua limpia y llevo al refri nuevamente probé el pescado y ya no está salado tardó 15 horas desalándose otros pueden tardar más o menos dependiendo el tipo de pescado ahora lo desmenuzamos vamos quitando partes muy duras espinas y pellejos ya quedó desmenuzado y esto es lo que saqué alcaparras tomates que ya están asados de preferencia que estén bien maduros chiles güeros que sólo pude conseguir en escabeche dos cabezas de ajos aceitunas sin hueso papitas cambray que ya están cocidas pimiento morrón que ya están asados y sin sin piel vino blanco 2 cebollas almendras que ya compré fileteadas aceite de oliva y perejil le quitamos la piel a los tomates licuamos sin nada de agua y colamos las papitas ya están cocidas solo las pelamos las almendras ya están fileteadas pero las voy a partir un poquito más las cebollas las cortamos en julianas picamos los ajos finamente o los aplastamos con una prensa el perejil lo picamos finamente y listo nos vamos a la estufa con el resto de los ingredientes ponemos a calentar el aceite de oliva debe ser aceite de oliva no debemos poner otro tipo de aceite aunque parece que es mucho la receta lo requiere así ya que se calentó ponemos la cebolla y dejamos que se suavice los ajos y así vamos incorporando los ingredientes poco a poco ponemos la salsa de tomate esperamos que empiece a hervir para poner el pescado mezclamos bien y dejamos a fuego medio por 30 minutos ponemos las aceitunas y enseguida las alcaparras ponemos las aceitunas y enseguida las alcaparras pasaron tres minutos ponemos las almendras y enseguida ponemos los pimientos ponemos el vino las papitas las papitas partí algunas podemos usar papas grandes y partirlas tamaño bocado el perejil mezclamos bien y dejamos hervir seis minutos hasta ahorita no hemos puesto sal vamos a probar le falta una poquita pero muy poquita mezclamos bien dejamos tres minutos más y nuestra viscaína ya estará lista a mí me gusta que quede un poco seco si lo prefieren más caldoso solo agregan más tomates bacalao o pescado a la viscaína es una de mis tres comidas favoritas lo acompaño con pan ligeramente tostado y vino blanco la viscaína es una de mis tres comidas